La invitación a una asamblea abierta del sindicato Cuido, convocando a cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos y enfermeros a poder participar y aquellos que están llamando y que consultando sobre el sindicato, que se acerquen también, vamos a hacer afiliaciones en el momento también, va a haber un grupo de compañeras dedicada a eso y a charlar un poco del recorrido que hemos tenido este último año, de todo el trabajo que venimos haciendo, viajes que hemos concretado a Buenos Aires para gestionar cursos o buscar alguna forma de ayuda para los trabajadores y poder comentarlo y volcarlo, encontrarnos en esta reunión, escuchar también algunos reclamos que tienen los compañeros, ver de qué forma podemos acompañar como sindicato, situaciones particulares de algunos que están atravesando con algunas familias o con algunas instituciones. Hay mucho para charlar, hacía un tiempito que no nos reuníamos en asamblea abierta, sí vamos teniendo reuniones periódicas dentro del sindicato, internas, pero asamblea abierta hacía un tiempito, así que el día sábado 6 a las 18 horas vamos a estar en nuestro local de CTA Autónoma, en Saavedra 567, esperándolos a los que se quieran afiliar, fotocopia de DNI, si tienen certificado o matrícula, fotocopia también y si no, saben que pueden hacerlo aunque no tengan cursos hechos, el sindicato está abierto para todos los trabajadores. Mira, el último arreglo que tuvimos en el tema de tarifas para los prestadores quedó en 670 pesos y eso es bajísimo para el costo de vida que hoy se tiene, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando como país y todo lo que se viene. Entonces ya estamos atrasadísimos, esta semana, hace dos semanas nos reunimos con la señora Ávila, la nueva presidenta del IPROS, bueno, fue una reunión de presentación, de contar cómo veníamos tratando con Marenco, el antiguo presidente, el tema tarifario, los últimos meses fueron reuniones mensuales, no trimestrales, por la situación que ya venía viéndose en el país y esperamos poder continuar lo más pronto posible para arreglar nuevas tarifas y para ver y charlar de cómo vamos a seguir transitando con todas las otras cuestiones que veníamos ya planteándole a Marenco, como era el tema del seguro de mala praxis para los trabajadores, que era algo que no correspondía el pago a los trabajadores, teniendo en cuenta también en esto el tema del monotributo, a todas las que somos monotributistas y prestadoras, que este mes de enero se nos va al doble del monotributo de lo que estamos pagando hasta diciembre. ¿Actualmente cuántos cuidadores integran CUIDO? Y actualmente CUIDO tiene cerca de 1.500 trabajadores porque nos hemos extendido, estamos en Valle Medio, San Antonio, tenemos esperando el viaje a Roca, que no lo hemos podido concretar, pero ya hay compañeras afiliadas a Roca porque estuvieron en la asamblea y porque ya tenemos representantes allá que están haciendo afiliaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!